¡Música! Ella es mía, ahora nos presentamos un poquito más, pero primero un poco de qué va esta charla, ¿no? Esta charla va de cómo mejoramos el código y cómo hacemos para introducir cambios que mejoren la accesibilidad, la mantenibilidad, y con un uso de temas de arquitectura, un poco raro, que... ¡Wow! Sí, sí, ahí la gente va a tener que soltar un... ¡Oh! ¿No? ¿Qué es esto? Y bueno, esto al final lo que hace es que introducir cambios sea más fácil. ¿Vale? Porque al final lo que no es bastante en nuestro trabajo es el cambio. Siempre nos piden cosas, siempre hay que ganar cosas, entonces hay que adaptarse para el cambio. Y esta charla va de pequeños grupos que hemos ido encontrando, que nos sirven, bueno, que es para frutas son, atacar este tipo de cosas. Y la charla va a ser muy práctica, ¿no? Muy práctica. Muy práctica, efectivamente. Así que, bueno, tenemos estos gustes. No hayan mis teléfonos, por favor, me lo he inventado, pero a lo mejor el de aquí no lo hagáis. ¿Vale? Así que, sin más dilación, empezamos. Pues sí, mucho ánimo chicos, esta es ya la última charla. Ya después de esto nos vamos todos de cervecita, si queréis, a la playa, a disfrutar ahí de la isla. Y nada, os presento a mi compi, César Alberca. Es front-end developer en Autentia, que además luego viene una slide chula sobre Autentia, así como spoilers. Y nada, los dos somos bastante frikis, eso de lo que ha estado comentando él, las buenas prácticas, la arquitectura, el testing, es decir, todas las cosas así chulas de la informática. Y bueno, ella es Nia, Nia Nacía, pulsa el clope, organiza el servicio Málaga, el Angular Málaga. ¿Te gusta Angular, creo, no? No. ¿No? ¿Qué va? Y bueno, además te escribirá desde Pekin, que es una biblioteca con source, que aquí tenéis un poquito. Si desarrolláis en Javascript, pues os la podéis apuntar. Para ahorrar, no de módulos, ya sabéis que esta carpeta que pesa más que todo el universo... Efectivamente, sí. Si te puedo observar, pues esta biblioteca también tenga no de módulos. Efectivamente. Y si os mola el open source, si os apetece contribuir, pues nada, siempre tenemos issues y cosas que resolver, así que vuestra ayuda es más que bienvenida. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, hemos preparado algo especial, ¿no? Porque yo he estado en muchas charlas de código limpio, de arquitectura limpia, etcétera, y al final lo que pasa es que siempre se habla como mucho de conceptos teóricos, ¿vale? Y además conceptos un poco abstractos, ¿no? Empiezan, oh, principio sólid, el principio de Liskov, y dices tú, ostras, ¿eso qué es? Entonces, lo que hemos preparado es un proyecto, ¿vale? Sobre el que todos los conceptos teóricos del que hablemos en la charla, después vamos a verlos aplicados en un proyecto real. Es decir, para que veáis lo que es y cómo se aplica, ¿vale? Que es bastante importante también. Para los que no lo conozcáis, es el juego del Wordle, ¿vale? Es bastante sencillo, es como una especie de ahorcado, ¿vale? En el que introducimos una palabra y se trata de adivinar, ¿vale? Que ahí tenéis el spoiler en la consola de la palabra que hay que adivinar. Pero bueno, sin hacer trampas, ¿no? Entonces, bueno, si introducimos una palabra... Dale, César. No ganes el juego del tirón, tío, que si no, no tiene gracia. Entonces, bueno, las letras que hemos acertado, tanto la letra como su posición, aparecen en verde. Ponme una que salga naranja, anda. Si hemos acertado la letra, pero no la posición, aparece de color naranja. Y si la letra no aparece en la palabra, sale de color gris, ¿vale? Esto es para que entendáis un poquito la dinámica del juego. Y luego, cuando entremos a la parte ya de enseñar el algoritmo, pues sepáis qué es lo que carajo estamos haciendo, ¿no? Y nada, es bastante básico. Como podéis ver, pues la parte de diseño no se nos da bien, ni a él ni a mí. No hay más que ver el puñetero juego. Y nada. Y luego, bueno, ahora... Ah, sí. Son... Hay un montón, creo que hay mucho más frecuenciados que palabras existen, entonces, pero hay que tener un monstruo preferido. Y bueno, ya vamos al código, ¿no? Pues vámonos al código ya, empezamos. ¿Lo veis bien? ¿Necesitáis más zoom? ¿Menos? Se ve, ¿no? Vale. Pues, bueno, le explico un poquito por encima del código y luego ya vamos a ver un poco lo que está aquí. Bueno, aquí tenemos un P, tal, tal, hacemos una llamada, dos frameworks, los mismos de texto. Aquí hacemos una cosa más rara para decir un framework. Por lo tanto, esto es una palabra que hay que decir nada. Un botón log para explorar, porque si no, claro, no somos formadores de AdScape. Y nada, aquí tenemos referentes al formulario, al input, ya hemos sumido el formulario, pues aquí hay un algoritmo que parece muy complejo, ¿no? Y bueno, vamos a comentar que no es lo que hace el código, porque se lo está viendo. Parece que si la palabra es igual a la que había antes, es un uno. Si no hay algo ahí, parece ser un cero. ¿Cómo significa ser un menos uno? Bueno, a producción. Momento ideal, sí. Lo que tendríamos que haber hecho, y me estoy dando cuenta ahora, es sin haberos explicado el juego, haberos puesto el código y decir, venga, el que adivine lo que hace esto, le damos un premio, tío, porque de verdad que se lo merece. Porque no hay por dónde cogerlo. Por eso. Entonces, bueno, aquí no tenemos nada que poner el pajo. No tenemos miedo, tampoco. ¿Me pones las slides primero para ver un poquito de teoría? O César, es que no le mola nada la teoría, el tío quiere nada, código y ya está. Pero bueno, pues nada. Lo primero que se suele ver con el tema del código limpio es, señores y señoras, vamos a ponerle nombres que tengan sentido a las variables. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, no somos programadores que vivimos en cuevas y trabajamos solos, ¿no? Sino que tenemos que trabajar en equipo con otra gente que tiene que entender lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, las normas para elegir un buen nombre para la variable, pues tenéis aquí un pequeño resumen. Pero la primera y la más importante es un nombre descriptivo, por favor. Es decir, no le pongas ahora en la variable un nombre A o B, porque eso dentro de dos semanas se te ha olvidado lo que hace la variable. Vale, entonces, bueno, usar nombres pronunciables, ¿vale? Que podamos pronunciar. Es decir, no hay que usar un pseudolenguaje, esto es como el que usan los canis, ¿no? Que se comen la mitad de las letras y de las vocales y dices tú, hostia, ¿y qué pone? No, por favor, que se pueda pronunciar. Luego, nombres que podamos buscar, ¿vale? Es decir, nombres que tengan sentido. Es decir, por ejemplo, yo que sé, usuario autenticado, en inglés, por supuesto. Eso no hace falta que lo diga, ¿no? Es decir, que nos acordemos y podamos buscarlo. Y por último, y no por ello menos importante, no añadir contexto innecesario. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una función que sea, yo que sé, pintar coche, ¿vale? Y recibe por parámetros un objeto coche, es decir, pintar coche, coche. No hace falta ese contexto innecesario, es decir, podemos llamar a la función simplemente pintar. Y al recibir un coche por parámetros, ya sabemos que esa función sirve para pintar coches, ¿vale? Y ya el código, César, venga. Dale, tío, dale. Entonces, justo ahora lo que hemos hecho, pues bueno, hemos cambiado aquí los nombres para que sean identificativos, por input. Y ya empiezas a entender un poco de qué va el programa. Porque de repente no sabías, no te puedes imaginar de qué podía ir, ¿no? Hay palabras, hay que escribir una palabra, ¿no? Y entonces todo va a sonar un poco de la utilidad, ¿no? Y de hecho, ha pasado un dato interesante. Si antes teníamos algún comentario, ¿no? Y esto va a poco, ¿no? Para la siguiente slide, voy a poner. El tema de los comentarios, ¿no? Al final tenemos que intentar siempre, siempre podemos explicarnos con código. Porque hay veces que se quedan muy incluidos, ¿no? Sobre todo cuando debes explicar la intención que hay dentro del código y de entrar un poco en un contexto, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, que el código vale por sí solo. En el caso de que haya ningún comentario, pues, la intención, ¿no? De decir que la gente te va a hacer aquí o por qué es una norma que a lo mejor es rara. Y bueno, la intención no quiere decir que nunca tengamos que poner comentarios, sino que hay que saber cuándo ponerlo y que ellos podamos. Por ejemplo, en lo que vemos el código, aquí es necesario, porque, ok, si ya hay el nombre de la variable, ya hay un grupo que representa, pues, ya queda un poco más claro, ¿vale? Ya se va poniendo un poquito más interesante la cosa, ¿vale? Hasta ahora eran cosas bastante de sentido común, que yo creo que cualquiera, incluso un principiante de la programación, pues, te puedes dar cuenta tú solo, ¿no? Y ya empezamos eso, las funciones. Es muy, muy, muy importante, de hecho, es probablemente la regla de oro en la cual las funciones, que es que hagan una sola cosa, ¿vale? Eso de funciones de 500 líneas, o sea, una aplicación que tenga una sola función de 500 líneas, pues, no mola. No mola porque no se puede testear, no se puede debuguear, es decir, es difícil de entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, regla de oro, una sola cosa, o por lo menos intentarlo. Segundo, que sean pequeñas. Cuando veas una función, eso a lo mejor tiene 30, 40, 50 líneas, dices tú, uuuh, no, no mola. Nombres descriptivos, siempre, es decir, tanto en variables como clases, funciones, todo siempre, que simplemente leyéndolo, sepamos qué hace y por qué está ahí, ¿vale? Luego, otra característica que a lo mejor es menos conocida, que es intentar que las funciones tengan el mínimo número de argumentos posible, el mínimo número de parámetros, ¿vale? Es decir, si vemos una función que reciba más de tres parámetros, normalmente ya podemos empezar a refactorizar, enclobamos esos parámetros en un objeto y pasamos el objeto por parámetros, ¿vale? Y, por último, y esto es un poco utópico, ¿vale?, que es que no tengan efectos secundarios. A ver, esto es utópico porque en la vida real es imposible, ¿no?, programar sin efectos secundarios. Es decir, tenemos que hacer accesos a bases de datos, tenemos que hacer llamadas HTTP, tenemos que hacer un montón de cosas que sin ellas no se puede programar. Pero, bueno, intentar tener nuestras funciones puras y nuestras funciones que no son puras. Vale, vamos a ver el código. Pues ya empezamos a ver que tenemos una función llamada validate, que antes no existía. Es decir, ya sabemos que en nuestra aplicación en algún momento tenemos que hacer un proceso que consiste en la validación de, aparentemente, dos palabras, ¿no?, que son las que recibimos por parámetros, ¿vale? Y luego, pues tenemos dentro la lógica. Es decir, pues si la palabra intentar equivale a la palabra adivinar, pues hacemos algo. Luego, más abajo, volvemos a tener ese magnífico comentario sin el cual no entendemos lo que ocurre. Y, pues, nuestro buclecito for con nuestros ifelse e ifelse, ¿vale?, que ya los quitaremos de en medio en cuanto podamos. Es un antipatrón bastante bestia. Y, bueno, ya empezamos eso, a nombrar funciones. Si te vas al index, se lo comento también. Aquí tenemos nuestro fetch de antes y vemos que donde antes teníamos toda la lógica dentro del then de la promesa, ahora lo que tenemos es varias funciones, ¿vale?, que actuarían como funciones privadas y que vemos que cada una hace algo distinto, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos una para obtener una palabra aleatoria, ¿vale?, que sin tener la función, pues, bueno, nos podemos hacer una idea de que hay un random, entonces es algo aleatorio, pero la función lo que hace es, al tener un nombre bien puesto y bien nombradas las variables que recibe por parámetros, nos añade semántica que hace que sea mucho más fácil entender el código. Luego añadimos los listeners, ¿no?, al formulario, es decir, una función bastante simple. Y, por último, pues, validamos la palabra, ¿no?, que ahí tenemos una función arrow curiosa de JavaScript. Y, nada, entonces vemos como poco a poco el código va cogiendo formas simplemente con hacer cambios tan pequeños, ¿no?, y tan simples como son el ponerle nombres buenos y extraer la lógica a funciones pequeñitas, ¿vale? Es decir, con apenas cambios hemos pasado de un código que era totalmente ilegible a un código que más o menos, aunque incluso se lo das a una persona que no sea técnica y simplemente leyendo puede hacerse una idea de lo que está ocurriendo en el código, ¿no?, que es precisamente el objetivo. Y es que el código inicial, ¿cómo deseamos esto? Esto es muy interesante este año, con fecha y en medio, con el origen, con cualquier documento, y luego, piensa que, pues, es que la función esta que comprueba así una palabra es válida o no, si llega hasta ahí, esto es una función que llamo con un barro, con otro, y que me vuelve una nariz con unos viceros y menos duros, ¿no? Entonces, esto, al final, la que nos hace una función es separar bien, lo que nos dice es que el código sea testeado. O sea, hay muchas veces que digo que los términos son difíciles. La perfecta es muy, muy, muy sencilla. Lo que es difícil es que el código sea fácil de testear. Eso es lo difícil. Entonces, el extraer bien, el separar, facilita que no, se puede darlo, ¿no? Amén. Y, bueno, vamos a hablar un poco de los otros mails. Y, bueno, en la última slide de referencia, hay un par de botes que vamos a poner en su vista, que hay una de refactoring, de PoderMeds, donde vienen verificados todo lo que hay, y, bueno, hay un montón. Pero, bueno, lo principal es, al final, lo que, como tienes un PoderMeds, lo que hace es que se lo puede hacer rígido, rápida o en el móvil, ¿no? Que no lo puedan utilizar en muchas partes. Entonces, vamos a salir un poco de la ley, a lo siguiente. De hecho, de pasar, siempre va a llegar a nuestro concepto, y ahora, señor juez. Y es la, también hay notabilidad. Cuando tenemos un código potable, seguro que no hay notabilidad es aquel que el Estado no puede modificar esto de que se crea. Entonces, ¿por qué creemos esto de que tenemos notabilidad? Alquilar cuando el código lo ocultamos, es más fácil que fallar. Entonces, cuando tenemos un código potable, por ejemplo, cuando tenemos una RAID en MAP, un PRI, o sea, así, al final, el trabajo, pues, tener una valla temporal, donde vamos haciendo valores, etc. Entonces, eso, además de que hay un cliente más genético, es más seguro. Porque, a lo mejor, en algún momento, podemos utilizar variables, y enteras, y cosas así. Entonces, el código potable, es una gran característica a seguir. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un platform, donde le damos aquí, pues, un resultado, digamos, le damos, pues, un código potable, lo que hacemos es un poco mejorar eso. Y, aquí usamos, por ejemplo, métodos de las apisativas, por ejemplo, el split, para mostrar una palabra, en distintas letras, y usamos un MAP para iterar. Y, además, es más sencillo, porque no tengo que tener un AVE intermedio, debería ser muchos valores, incluso puedo hacer uso de guardas. Aquí tengo un hit, o tengo un returro, por lo cual, más falta, luego, tener más código, incluso, no es para que tenga un elce, pero cuando tengo un returro, aquí no pasa. Entonces, también simplifica un poco, y es menos pesado ahí. Luego, os quería comentar tres principios que son bastante útiles a tener en cuenta, cuando estamos intentando y, sobre todo, aprendiendo a hacer código limpio. El primero de ellos es el principio DRINE, que significa don't repeat yourself, en castellano, por si alguien no maneja el inglés, pues, es no te repitas. Y es bastante simple lo que viene a decir este principio, y es que, básicamente, no dupliques el código. ¿Por qué? Pues, porque tener código duplicado, lo único que trae son problemas. Es decir, aparecen bugs. Si tienes que hacer un cambio, tienes que hacerlo en varias partes del proyecto. A lo mejor, uno se te queda obsoleto porque no lo actualizas, se te olvida que está ahí, solamente actualizas el otro, acabas con dos versiones distintas del código, es decir, al final, todo son problemas. Entonces, este principio, lo que viene a decir es, intenta evitar la duplicación de código siempre y cuando se pueda, ¿vale? No siempre se va a poder. No sé si alguien conocía este principio o no, pero los que no están de acuerdo con él, se inventaron otro principio y lo llamaron wet, ¿vale? Que está ahí a la izquierda puesto. Que viene a decir, write everything twice, ¿no? Escríbelo todo dos veces. Y eso, eran los que no le molaba, ¿no? El tema del dry. Yo creo que, que viendo el título, viendo la diapositiva, nunca se nota, ¿no? Cuál es el que yo, con el que yo estoy de acuerdo, porque el wet me parece un poco... Ese es el siguiente. Ese es el siguiente. Otra de las altas vagas spoilers. No pasa nada. Ahí va. Entonces, luego, pues apareció un tercer principio que venía a decir, bueno, pues el dry y el wet son demasiado radicales. Es decir, uno dice, nunca te repitas y el otro dice, siempre te repitas, ¿no? Entonces, apareció como un grupo intermedio que dijeron, vale, pues vamos a inventarnos el principio, ajá, que es avoid hasty abstractions, que significa, básicamente, intentar evitar, ¿no? las abstracciones apresuradas. Y esto viene a decir que, intentando evitar la duplicación de código, muchas veces nos equivocamos, ¿no? a la hora de elegir el patrón de diseño o la abstracción necesaria para evitar esa duplicación. Entonces, espérate, piensa las cosas con calma, ¿no? Y no simplemente digas, ah, bueno, voy a extraerlo todo a funciones, voy a evitar duplicación de código en todas partes. A veces no es necesario, ¿no? Y nos puede llevar a tomar, digamos, decisiones de diseño equivocadas. Entonces, todo a su debido tiempo. Ponme los otros principios, por favor. Ahí. Segundo principio, el YACBI. Además, este lo cuento porque yo caigo mucho. O sea, yo esto lo hago bastante. Que es básicamente you aren't going to need it. Es decir, no lo vas a necesitar. A veces, ¿no? Los desarrolladores nos venimos arriba, ¿no? Como tenemos el poder de creación, ¿no? El poder absoluto sobre nuestro código y decimos, buah, voy a inventarme esta feature súper chula, ¿no? Por poner un ejemplo con el Wordle. Vamos a implementar sockets, ¿no? Para poder tener un Wordle multijugador y vamos a meterle una base de datos para almacenar, ¿no? Y hacer nuestro sistema de puntuaciones. Y le vamos a meter un Redis para cachear, ¿no? Los resultados de la base de datos y que además sea súper rápido. Y dices tú, ya, bueno, pero es que, ¿te hace falta algo de eso? ¿Vas a pegarte tres meses desarrollando para una feature que ni siquiera hace falta? Entonces, ahí ese cómic lo he puesto porque es que es justo, es clavado, ¿no? Es como, pásame la sal. Veinte minutos después está el tío, ¿me das la sal o no? No, es que estoy inventando un sistema, ¿no? Para pasarte condimentos arbitrarios. Es como, tío, que llevo veinte minutos esperando, hostia, no me hace falta eso. Y luego el segundo, que es que lo he visto en Google y me ha hecho tanta gracia que os lo tenía que poner, ¿no? Es como, buah, tío, hemos hecho un motor para nuestra aplicación brutal, el mejor, no hay otro igual en el mercado. Oye, ¿y la silla de montar esa? No, esa es la aplicación, nos hemos quedado sin presupuesto. Esto es YACNI en su máximo exponente, ¿no? Además, yo caigo mucho, no sé si vosotros caéis también en este problema, pero es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Perdemos mucho tiempo implementando cosas que luego no son necesarias. Y por último, el principio KISS, ¿vale? Que inventado por los militares de Estados Unidos, si no recuerdo mal, y viene a decir, pues, mantén las cosas simples estúpido, ¿vale? Así como remarcando el estúpido, ¿no? Y bueno, yo creo que el principio habla por sí solo, es decir, el código y las cosas, cuanto más simples, mejor, ¿no? Es más fácil de entender, más fácil de mantener, más fácil que lo entiendan nuestros compañeros de equipo, etcétera. Y abajo hay una observación mía que es que me parece un poco irónico, ¿no? Que el que le añadió la segunda S al principio es como, tío, eso no hace falta, ¿no? Es contexto innecesario. Tú mismo estás, ¿no? Estás no cumpliendo tu propio principio, no es necesaria esa segunda S. Nada, así, observación tonta de persona friki. Bueno, yo que sé. Es añadir complejidad innecesaria para que quede bonito. No hay que caer en eso, tío, no hay que caer en eso. Y pues nada, esto es verdad que sí que son, a lo mejor, principios un poco más abstractos, pero justo había una parte de nuestro código en el que se ilustra bastante bien en el principio dry, ¿vale? Y es que, puedes poner las dos funciones una al lado de la otra, las dos versiones, ¿vale? A ver, no sé si se verá muy bien o no, pero si os fijáis en la segunda versión, hay muchísimo menos código, ¿vale? y esto es porque inicialmente cuando picamos el código no nos dimos cuenta, pero, oye, si no lo veis bien, me lo decís y la ponemos una y después la otra, ¿eh? Sí, porque no se ve muy bien, ¿no? Vale, pues si os dais ahí cuenta, lo que tenemos es un pequeño if al principio, ¿no? Que dice, oye, si la palabra que queremos, que hemos adivinado o que hemos introducido equivale, es equivalente a la palabra que queremos adivinar, pues devolvemos un array, ¿vale? Con la longitud de la palabra adivinar llena de unos, eso quiere decir en nuestro algoritmo que la palabra la has adivinado, guay, se pinta todo de verde y ganas el juego, ¿vale? Y después, si no coincidía exactamente la palabra, pues teníamos otro bucle, ¿vale? En el que hacíamos, pues, lo pones, eso, en función de si la letra era la misma o no, devolvíamos un uno, si la incluía, pero no estaba en la misma posición, un cero, y si no, un menos uno, que quiere decir que la letra no está en la palabra, y si os fijáis, el primer bucle que estábamos haciendo es redundante, ¿por qué? Porque en el segundo bucle ya lo estamos haciendo, es decir, si las letras son las mismas, devolvemos un uno, es decir, lo primero no es necesario, entonces, es una pequeña duplicación de código bastante sutil, de hecho, esto es de verdad un fallo nuestro, ¿no? Cuando lo estábamos picando y no nos dimos cuenta y luego mirando digo, hostia, es que no nos hace falta, lo podemos quitar, ¿no? Y esa viene siendo el refactoring que le hemos hecho, si pones la segunda versión, podéis ver que ya no tenemos esa primera condición de salida, ¿vale? Entonces, es el principio dry, que es no te repitas, es verdad que es una repetición a lo mejor un poco más sutil, ¿vale? Pero no deja de ser código repetido e innecesario, y si os fijáis, pues ahora la función está muchísimo más simple de lo que estaba antes, ¿vale? Simplemente un bucle, asignamos a cada letra su valor y listo. Yo, sobre todo, aquí también hay un cómodo duplicado, ¿no? Y este uno. Este uno representa que una palabra, una letra, una guión correcta y eso es lo mismo. Y claro, esto si lo cambio, no hay ejemplo, exactamente, lo voy a poner el 3, por ejemplo. Claro, no tiene que cambiar este propio resultado, lo mismo. Entonces, muchas veces, el código duplicado a priori, que no hay un resultado, porque no ha pasado de los conceptos de un ya en ese código, es que no está lo mismo. Entonces, hay que tener que ir a las cosas para evitar justo eso, de que me decies uno, de que me decies uno, de que me decies todos los números que se va a hacer. Y luego lo del ya, porque a lo mejor si es un algoritmo donde está con más cosa súper importantísima, o bueno, pero de verdad vamos a, por miles y más de todos, porque es una palabra de puntualetas, o sea, de performanero que no es un problema. Si necesitas performance te vas a ensamblador, no estás en Javascript. Y bueno, luego por ejemplo otro caso que hemos hecho es extraer a un numerado donde tenemos que en Javascript, donde aquí presentamos ya es formado con códigos, con lo cual el problema que tenemos antes de redundancia es porque ya no hemos llegado al código y no es mucho más flexible. Yo aquí ya sé que si esto es un momento, este que ha sido un riesgo, pues está presente y en la cuestión correcta. Y si no, pues está, o si no, pues no es para el siguiente. Entonces, el código así es bastante más flexible, ¿verdad? Empezar a conceptos, cosas así es muy importante. Ahora que al principio uno se ocurre, y hasta que no tenemos más contexto, más información, no lo podemos hacer, pero siempre hay que estar viendo ese tipo de cosas, porque luego hay mucha más semántica y hay que ver los pactos, pero eso también se da mucho más fluida de encajar. Perfecto, lo has dicho. Y ahora de K, de los dibujitos, ¿estos tenemos ahí? Pues nada, ya vamos a dejar atrás un poquito el tema del código limpio y vamos a empezar con conceptos algo más de arquitectura. Va a ser muy light, ¿vale? No es una charla de estas duras de arquitectura. Y nada, no sé cuántos principiantes habrá aquí en la informática, pero al principio yo creo que el tema de la arquitectura es una palabra que asusta mucho, ¿no? Dices tú, arquitectura, no sé, suena importante, suena difícil, suena que como metas la pata se te muere alguien, empieza así a entrarte el miedo en el cuerpo de no, tío, no quiero. Pero no, de hecho, a ver, igual es que yo soy muy friki, pero a mí me parece una parte maravillosa de la informática. Es decir, además, una de las cosas que tiene nuestra profesión es que no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿vale? Es decir, no hay una bala de plata que decir esto siempre funciona, siempre hay que hacerlo así, sino que hay muchísimos tipos de arquitectura distintos, resuelven distintos problemas, podemos aplicar una, podemos aplicar otra, dependiendo de lo que necesitemos en nuestro proyecto. Es decir, probablemente la más básica sea la arquitectura en capas, ¿no? En la que básicamente dividimos nuestra aplicación, las distintas partes de nuestra aplicación en distintas capas que después interactúan entre sí, ¿vale? Para funcionar como una sola aplicación. Y el modelo clásico por capas pues es el modelo vista controlador, ¿vale? Que tenéis ahí un pequeño dibujito, que es eso, tenemos separada la vista de lo que es el controlador que actúa de intermediario entre vista y modelo, ¿vale? Pero lo dicho, o sea, es que hay muchísimos tipos de arquitectura, es decir, tenemos la arquitectura hexagonal que tan fuerte está pegando ahora, ¿no? Con el DDD, tenemos arquitectura basada en microservicios, basada en eventos, basada en espacio, en servicios, es decir, cualquier tipo de arquitectura que se os pueda ocurrir ya está inventada, es decir, no hay más, ya está todo. Sí, también las puedes mezclar, es decir, pues mira, me apetece... Claro, claro. Y se pueden montar sistemas verdaderamente maravillosos, es decir, es una parte tan chula de la informática que yo es que me vengo arriba contándolo, lo siento, me vais a tener que perdonar. Y luego, desde el final, el tema de capas es una muy exacto, yo al final lo no hago directo, o sea, cuando una capa representa una parte del software por ejemplo, la entrevista, y luego tenemos una carpeta, la demo view o delivery, que hay como distintas narraturas, o sea, la arquitectura del documentador, cosas que son más de las que nosotros, son muy, muy rápidas, ¿no? Y sabéis que si funcionan y, bueno, por qué no aplicarlas, ¿no? Entonces, estas capas yo al final las llevo a directorios y lo que representan todos los componentes de lo que use, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, la capa, pues si no usamos pintura sabana, la capa de dominio, que es una capa muy importante porque está el negocio, ahí es donde está la cinta, ¿no? Y esa parte, esa capa, pues es el directorio, donde tengo yo mis clases, todos los clientes y los que hacen la capa más alta. Y yo leyendo esa capa de dominio, debería saber de qué va la aplicación. Por ejemplo, si hay que hacer un Word, pues seguramente en esa capa, pues yo leyendo saber qué va de una palabra, o de una cosa así, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay una capa que vamos a hablar, que es la communication, que es, ¿qué puedo hacer yo con mi aplicación? ¿Cómo me interactúo con él? Y eso, dentro de las manos, es la razón que hablaremos, que no lo tenemos que uso. Pero, vaya, al final, la que usted da son conceptos que se puede aplicar a Chrome, a Bar, y de muchas formas, hay gente que aplicar, que hacer textos, 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 o sea, no hay una solución correcta. Si alguien se ha asustado un poco con esto de dominio, aplicación, casos de uso, no os preocupéis que ahora os lo vamos a enseñar en el código para que veáis exactamente lo que es, que a veces eso, sobre todo si eres principiante, vas a una charla de estas, empiezan a bombardearte con palabras, con conceptos, y dices, tú, ¿dónde me meto? ¿Demasiada información? Pero no, ahora os lo vamos a enseñar para que lo veáis y es lo que dice César, al final, al final, pues eso, las distintas capas pueden ser directorios dentro de tu propio proyecto, es decir, que no es un concepto ahí abstracto, súper extraño, que simplemente, pues ya está, una carpeta donde metes las cosas que están relacionadas. Sí, por ejemplo, aquí entra parte de un niño, cuando no se quiere, representa cuando ha acertado, cuando no, como por ejemplo, si tenemos una estructura de cada objeto, pues la obligación podemos comer primero en la clase, no tenemos por qué, si tenemos por ejemplo funciones, pues bueno, la forma de tomar teatro, pero al final hay que puedo aplicarlo a distintos parámetros, aquí tenemos un informe directo, que al final como un hombre representado que hace, luego tenemos un concepto interesante que es el repositorio, al final, lo que son la interacción con los datos, ya sean por ejemplo que vengan de una terrest o de una base de datos, es la interacción con datos que es un repositorio, porque a los que les encanta interactuar con datos con una entidad, en este caso, para entrar en el positorio, coge y devuelve el parado, que es lo que hemos llevado a hacer. Y luego, por ejemplo, aquí también hay cosas interesantes. Paso aquí por un consultor global, que no lo uso. Y esto, al final, lo que decía, va un poco ligado al gesting de las cosas que les desea. Si yo le paso esto por un consultor, luego en el test, ¿qué hago? Pues le paso una falsa. Por ejemplo, para que veáis en internet. Oye, mira, cuando te construyas, vas a pasarme este poco a que esto va a ser falso. Y cuando le llames con un estado de relé, pues no se devuelve esto. Y esto ya, que es lo que me desea. Entonces, si me equivoco, quiero trabajar con querida, porque quiero que los cambios. ¿Os apetece si hacemos una breve y pequeña encuesta a mano alzada? Me gustaría saber, no es por nada, es por entrar en detalle o no, y contaroslo. ¿Cuántos de aquí conocéis el concepto de inyección de dependencias? Levantad la mano, por favor. Bien, bien. Vale, mucha gente. Guay. De todas formas, como más o menos es mitad y mitad, si nos importa a los veteranos, lo volvemos a contar para la gente que no sabe lo que es. Si te vas al index.ts. Vale. Pues el index.ts es un fichero que consiste en el punto de entrada a nuestra aplicación. Es decir, cuando nosotros iniciamos la aplicación, es este fichero el que se lanza. Y empezamos por aquí, digamos, la ejecución de nuestra aplicación. Y podéis ver que es un poco, ¿no? A lo mejor llama la atención. Dices tú, ostras, vale, estamos instanciando varias clases, varios objetos, ¿no? En nuestro repositorio, el validador, los dos casos de uso. Y luego en el controlador los estamos pasando por parámetros. Eso, que parece a lo mejor un poco extraño, a eso se le conoce como inyección de dependencias. Y eso es básicamente un patrón que consiste en, en lugar de instanciar dentro de la clase, la dependencia que, perdón, la dependencia, el objeto o la clase que necesites, en lugar de hacer el new dentro de la clase, lo que hace es que se delega esa responsabilidad normalmente al punto, a lo mejor, de inicio de la aplicación a otro nivel de abstracción distinto y lo que hace es que se lo pasas por parámetros. Es decir, en este caso me parece que, excepto una, están todas las clases instanciadas en nuestro index.ts. ¿Y esto por qué lo hacemos así? Pues, básicamente, la ventaja de hacer esto es que nos va a permitir, digamos, que los componentes de nuestra aplicación, las distintas clases que tenemos, sean intercambiables, ¿vale? Estén desacopladas. Y eso en castellano básicamente significa eso, que si yo, por ejemplo, en este caso nuestro Wordle está diseñado para que funcione en un navegador, ¿vale? Pero yo, pues luego terminamos la charla, ¿no? Me voy hacia la piscina, me entra la inspiración y me apetece hacer un Wordle que funcione en la terminal del ordenador, ¿vale? Si yo quiero reutilizar toda la lógica que hay en nuestro proyecto, ¿vale? Para no tener que hacerlo otra vez, lo que puedo hacer es otro fichero de vista distinto que cumpla, que tenga los mismos métodos públicos que el fichero de vista que ya tenemos, es decir, que comparta una interfaz y puedo sustituir esa vista por la otra que funciona por consola. Y estamos reutilizando todo el código, ¿vale? Simplemente haciendo esto del tema del paso de dependencias por inyección. Obviamente esto solamente funciona si el código está muy, muy bien estructurado, ¿vale? Si no está bien estructurado y está acoplado, no podemos hacer este tipo de cosas tan chulas. Yo creo que el test tiene es súper sencillo. Cuando al final lo que pides por resulta de tu dependencia, pues luego los test te pasas con las pastas. Y ya por eso validas que te mando algo, una clase o me ponía en una clase, pues te debes estar al objeto, ¿vale? Y, bueno, luego el tema del uso, para comentarlo, es una pieza que representa un usuario intentado con el sistema. O sea, si en tu aplicación, por ejemplo, en el Word, ¿no? Yo qué puedo hacer? ¿Puedo jugar una palabra? ¿O puedo obtener la palabra eliminada? Son formas que con un usuario interactúan con la aplicación. Entonces, si multiplicamos con los campos de uso, al final tenemos mucha semántica. Incluso podemos utilizar los campos de uso. Y yo, a ver, por ejemplo, cuando llevo un proyecto y veo el proceso que hay en la carta Aplications, que es donde se encuentran, en esa capa. Y yo diría que, ¿qué puedo hacer con la aplicación? Es una especie de catalogo con las que no es de usuario, ¿no? De la aplicación. Y esa ya es muy potente, la ya no es potente, ¿no? Y creo que es muy bueno tenerlo. En este caso, por ejemplo, los productos que tenemos, pues, para tener, por ejemplo, las guests, ¿no? Y en este caso de usuario, normalmente, los productos que tenemos normalmente no tienen los que a la voz. Lo que hacen es, ellos orquestan, ellos saben a qué tipo tienen que llamar, a qué criterio donde tienen que llamar, y por qué vasos que tengan. Y las tarjetan, y las devuelven para que sean posibilidades por la vista. Que la vista, claro. La vista, lo que tenía, puede ser una aplicación de consola, puedes hacer redes, lo que sea. Pero, sea lo que sea, al final, la forma de añadir las palabras va a ser la misma. Ya sea, en un CLI, en una aplicación controles por voz, por ejemplo. Entonces, eso es muy potente, porque permite poner tu aplicación en distintas formas. De hecho, otro uso también, si a alguien le apetece verlo, en la aplicación NPKill, que hemos comentado antes, utilizo yo esta técnica, porque NPKill es un CLI de consola, ¿vale? Que se puede ejecutar en los tres sistemas operativos principales, ¿vale? Entonces, digamos que la aplicación no tiene conocimiento de qué sistema operativo se está utilizando hasta que no empieza a ejecutarse, es un tiempo de ejecución donde detecta el sistema operativo y, en función del sistema operativo, inyecta un servicio o inyecta otro, ¿vale? En el caso de Linux, podemos hacer uso de los comandos de consola, que en Windows no existen, ¿vale? Entonces, se utiliza distinta lógica en función del sistema operativo. Eso es un caso interesante, que además está acordado en GitHub el proyecto. Si queréis verlo, podéis bichear y friquearlo. Está guay. Ah, por cierto, se me olvidó decirlo, pero si tenéis cualquier duda sobre el código, sobre cualquier concepto del que estemos hablando, nos paráis, levantáis la mano y lo contestamos ahora, que eso es lo guay, que os enteréis. Pues listo. Sí. Bueno, si os gusta esta movida, tanto como nosotros en la audiencia, que es una arquitectura, buenas prácticas, después que estamos con la rama, entonces, bueno, se hace el currículum, se han visto hasta la web, y ya os digo. En Autentia, es una cosa que hablamos mucho, la arquitectura, buenas prácticas, todos los proyectos que me sentí, el servicio donde se va a aprender, es muy bien, pero supongo que es un bifazo, ¿qué están? Yo soy freelance y consultora, es decir, yo no trabajo en Autentia, pero me están convenciendo, eh. Y, bueno, ahora que le damos para todas las preguntas, ¿tágan más el código distribuido, podéis ver cómo funciona, y ver un poco, pasa más los resultados que hemos ido haciendo, y luego el tema de arquitectura, de cómo siempre me está. Entonces, no sé si me vais a dar una pregunta. Yo tengo una. Sí. Porque has usado la arquitectura, o una pseudo arquitectura hexagonal. No, al final, a mí, por lo tanto, me suele mucho tener claro, por lo tanto, la parte de la aplicación, saber qué es lo que se puede hacer en la aplicación, por ejemplo, y luego, lo que tiene que, la aplicación que tiene la aplicación, por ejemplo, aquí ya sé que tengo que alivinar, tengo que dar una forma de tener palabras, desde ese tipo de cosas, y luego, por ejemplo, hay un montón más, desde, por ejemplo, de puertos cantadores, en el medio de las cooperativas, en concreto. Entonces, es un mundo. pero bueno, lo que me muestra también, al final, era, que la manera de entrar, pues un poco, un poco, desde atrás, y que veáis que, al final, son carpetas, son ideas, y es un poco, ojalá, un poco, pero, 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 bien, esto compro. Entonces, hay una buena pregunta. Sí. Mi pregunta tiene que ver con, ¿quieres? ¿Querés? ¿Querés? Por eso. Por eso. Gracias. Hola, hola. Ok. Mi pregunta tiene que ver con, funciones puras e impuras. A veces, cuando trabajo con, por ejemplo, como dijiste, Angular, no sé muy bien, cómo manejar, organizar, porque, al final, uno tiene que modificar, como las variables, para que se renderice, en el HTML. ¿Cómo, o sea, hay alguna estrategia, para organizarse mejor, y no estar modificando, a lo loco, por ahí, una variable u otra, que al final, pierdes el control, de donde se modifica una u otra? Sí. Vale. Pues, bueno, primero, para el que no lo conozca, Angular es un framework, ¿no?, de front, uno de los 300.000 que hay, y a mí me gusta mucho, es mi preferido, y eso, es bastante interesante la pregunta. Y, lo primero que te diría es, primero, distingue muy bien, entre las funciones que son puras, y las que son impuras. Es decir, muchas veces tenemos funciones grandes, ¿vale?, que son impuras, es decir, hacen efectos secundarios, y que, dándole una vuelta a esa función, muchas veces podemos extraer parte de la lógica, parte de la lógica que sí que es pura, ¿vale?, y llevárnosla a otra función. Entonces, esa parte, ¿no?, de tener muy bien separado las funciones que tienen efectos secundarios, y las que no. Empezando por ahí. Luego, comentas el tema de actualizar eso, las variables que están renderizadas en el template. Ok. ¿Has usado algún manejador de estado? Porque ayudan bastante. ¿Conoces NGRX, por ejemplo? ¿Aquita? ¿Te suena? Vale. Digamos, los manejadores o gestores de estado son herramientas que lo que hacen es, nos permiten tener como una especie de, digamos, nos permiten mantener el estado de la aplicación de una manera inmutable, lo que ha comentado antes César, que es muy importante la inmutabilidad, ¿vale?, y lo que hace es que todas las variables, digamos, que se sacan de ese estado, de esa única fuente de verdad. Es decir, la única manera que tú tienes, ¿no?, de modificar una variable o no, es a través del gestor del estado. Y eso, por ejemplo, en aplicaciones, sobre todo cuando crecen, que empiezan eso a tener mucha complejidad, muchos ficheros, muchas variables que actualizar. Es bastante útil. Está muy guay, además. NGRX, en concreto, es el que yo uso, me gusta, está bastante chulo. Si quieres echarle un ojo. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, chicos y chicas, muchísimas gracias por vuestra atención. Aplausos. 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 Aplausos.